¡Suscríbete al canal! ¡No dejes que tu comida sea su ardea! Desporchado en Santalena es riquísimo. Hasta ahora aparte viene muy, muy bien. 21 y 59 minutos. Es momento de llamar a ella. La mamá ya está ahí concentrada, pidiendo por su hija. Y ella que se la juega el día de hoy sabe que esta noche es más que importante. ¡Llega a la academia! ¡Nueve de una semana sin cucharita! ¡Ja, mi tía! ¡No sabe, no sabe, uh, uh, uh! ¡Llega a la academia! ¿Cómo va, Cam? ¡No sabe! ¿Todo bien? ¡Súper bien! ¡Qué suerte, eh! ¡Buenas noches, público! ¿Tu señorita qué tal? ¿Siguen las peleas con Pacheco? ¡Mi vida, mi vida, súper bien! ¿Cómo? ¿No, viste? Ellos llegan, miran otra cosa, uno le habla, ¿eh? Para mí es lo mismo que cuando ellos cantan. O sea, yo como cantante, si canto y no me escuchan, sería catastrófico, maestro. Hay que estar más atento. ¡Qué duro sería eso! Pero bueno, con Jasmín ya estoy acostumbrado. ¡Veintidós horas! Veamos la semana de Jasmín Díaz en la academia. A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 na, no, 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 no. Mi esposa sabe que el dispuesto es mi am"? Mi esposa le debemos saber mucho. ¡Eso es el perdón! Como una vieja que te quiere convencer de algo. Dale, dale, dale. Te pronuncia mucho más, aunque te parezcas exagerado, J Eso es el perdón, recordar sin dolor, agárrate fuerte y ya no te sueltes, ríes, lloras y a cada cual le llega su hora. Ríes, lloras y lloras. Y a cada cual le llega su hora. Ríes, lloras y lloras. Bien, al revés, no. Que esta rubita no pasa de mora. ¡Eh! Como que le pifiaba con la corajía. Es que yo tengo que hacer mi propia coro, Dani. Vamos. Claro. A pie de la mano, eh. Bueno, fuerza, Camil. Gracias, Dani. Muy duro andas con Pacheco, o Pacheco andas duro contigo. Ambos. Pobre Pachequito. Y yo aún. Pobre Pachequito. ¿Quién está insoportable y divino? Los dos. Son insoportables. ¿En serio? Pero hay amor ahí, chicos. Déjense. Bueno, pero si hay amor y son así, a los 15 días de ponerse de casado, de poner el anillo, ¿saben qué? Se rompen la patada. Van a pedir al Papa Francisco Canullo el matrimonio, esa onda. Una cosa del horno. Bueno, fuerza, Cassie. Gracias, Dani. Todo lo mejor, eh. Esta canción creo dedicarla a toda la gente que vino a apoyarme hoy, por ejemplo. Ok. Gracias. Muy bien. Bienvenida, Leti. ¿Cómo? ¿Cómo baila, eh? Todas las chicas quieren entrar al baila conmigo a Paraguay. Hay que ver qué pasa, eh. Ahí el que decide, el que elige, el que marca, el que dijiste, dice esta siesta. No es Casanova, eh. Así que, eh, espero que sea justo. Miran a mí o Kika a la hora de elegir, eh. Muy bien. Señores, 22 y 5 minutos se presentan. A continuación, Castín Díaz y nos trae Ríe y Llora. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás, si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, que esa rubita no pasa de toda. ¡Arriba! Todo es más relativo, no es que recuerde, sino que no olvido. Esto es el perdón, recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. ¡Arriba! Te llega su hora. ¡Arriba, Brawai! Vive, llora, vive tu vida y gozará toda. ¡Lo vuelve, sí! ¡Arriba, Brawai! ¡Arriba, Brawai! Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, 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 ay, ríe ahora Llora, 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 que llega la hora Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, 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 yo traigo el sabor No pierdas tu tiempo bajo el vacilón Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Que esa rubita no pasa de moda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Esa enorme, grandísima presentación Jasmín Díaz en la Academia Marcelo Iripino, por favor, es tu momento Bueno, Jasmín Muy buenas noches Muy buenas noches Grand show Muy bien lo de la coreografía Siempre le digo a los chicos, a todos los, ya a los profesionales Que a veces cuando la coreografía no se acuerdan Hay que tratar de pilotearla Y la verdad que fue lo que menos importó Para mí tuviste una gala increíble, me encantó Muchísimas gracias Irimino, Irimino Me hizo recordar un poco de tu, uno de tus musicales Ricky Martin o algo así Se mandó un musical esta chica Los bailarines, un aplauso para los bailarines Gracias a todos los bailarines Quiero agradecer a Nati por la coreografía y por la paciencia que me tuvo A mi coach que está en la dulce de espera Un besote a Sandrita Muy buen trabajo Muy buen trabajo Muchísimas gracias Tenías ganas de probar algo distinto Pero con todo el sabor